Bienvenidos cinefilos y fanáticos del horror, estás viendo mi trilogía de reseñas dedicadas a la monja del universo cinemático de The Conjuring. Recientemente terminé mi maratón de este universo así que decidí hacer esta compilación. También le hice una saga de Annabelle y a las nueve películas que componen esta franquicia. Sin más preámbulos aquí están las reseñas en orden cronológico de la monja. Y comenzamos el maratón del universo cinemático de The Conjuring con la primera película dentro de la cronología, The Nome. Ya que los eventos principales de esta película se desarrollan en 1952, donde en un monasterio de Santa Carta, Romania, envían a un sacerdote y a una novicia para que investiguen el suicidio de una monja. De cierta forma The Nome es una película especial para mí, ya que fue la primera reseña formal que hice en YouTube y la publiqué un 7 de septiembre del 2018. Es verdad que la reseña solamente dura 2 minutos y 10 segundos, pero estaba empezando, fue en este mismo cuarto, me recuerdo, estaba acabado de mudar en esta casa. Y en dicha reseña le di una B menos a The Nome. Así que vamos a ver si la película se queda con esa nota, o baja, o quién sabe, quizás hasta sube. Esta es la segunda película dirigida por Corin Hardy, quien anteriormente hizo The Hollow, meh. Y la misma comienza con un recuento de los eventos de The Conjuring 2, que ciertamente son las escenas más terroríficas en este filme. Dicho eso, esta película es una perfecta composición de entre lo bueno, lo malo y lo ok. Su primera escena se desarrolla en un castillo que lo convirtieron en un convento en Santa Carta, Romania, en donde están estas dos monjas, la hermana Jessica y la hermana Victoria, se encuentran en este pasillo lleno de cruces y neblina, con esta llave. Y dicen que necesitan hacer esto porque no pueden dejar escapar el mar que está allá adentro. Esta escena de apertura es bien efectiva. Es una atmósfera pesada, oscura, tensa. Cuando Balak, ese es el nombre de la monja, del demonio de la monja, está en el pasillo acercándose y se van apagando las luces. Está en la madre cuando la monja se suicida. Y después vemos el reflejo de Balak con ese coro gregoriano que lo que dice es The Numb, brutal. Y aquí empieza la película. Así que hasta ahora la película va bien. Luego de esto, introducen a Frenchie interpretado por Jones Blockett, que sigue representando el sentido común en esta historia. Pero el copado es que luego se revela que es Maurice Who, la persona que están tratando de exorcizar el principio de The Conjuring en el video que están enseñando los Warren. Y como yo vi The Conjuring estos días también, porque pronto viene la reseña de The Conjuring, cuando dicen que es la misma persona, en verdad no funciona del todo porque otro actor no se parece. Así que en esta película cuando terminan y vuelven a enseñar esa escena, añaden una toma de este nuevo actor como si él estuviera en el exorcismo. Y como las otras tomas, el actor de The Conjuring está mirando para los lados, pues puede pasar con fichas. Me parece interesante tanto las conexiones que están tratando de hacer de manera retrospectiva, pero también es gracioso porque se denota que es otro actor. Y tras ver The Numb 2, y porque ya vi The Numb 2, las conexiones de este universo, por lo menos en las cuatro películas que he vuelto a ver, son bien interesantes. Y yo sé que han dicho por todo el mundo que la hermana Irene y Lorraine Warren no son el mismo personaje. Yo no estoy bien seguro de eso. Recuerden que Tessa Farmiga, hermana menor de Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren, tiene una diferencia de edad de como 20 años. Misma diferencia entre The Numb y The Conjuring. Pero de eso voy a hablar más en esa reseña. Vamos a ver si esa teoría se mantiene cuando revisite The Conjuring 2. Llegamos al Vaticano y está el padre Berg, interpretado magistralmente por Damien B. Sheer, quien da el 110% en su actuación con el papel que tiene. Igual con Tessa Farmiga, excelente casting, hace un buen trabajo. Aquí el problema de esta película mayor no es su casting, ni siquiera su dirección. Esta es una película que está bien dirigida. Es el libreto y la edición. El libreto empieza bien, empieza sólido. La dirección está sólida. Y la historia está interesante, pero llega a un punto en donde simplemente se siente como un sketch de jumpscare, un sketch de escena de horror tras otro. Y no funciona. En The Conjuring sí funciona bien brutal, pero es porque narrativamente tú estás invested con los personajes. Aquí tratan de hacerlo, pero por más buenos actores que tengas, si la historia y los personajes no están 100% ahí, tambalea. Y eso es lo que pasa constantemente en esta película, que su primera mitad es bastante aceptable. Después se vuelve un poco tonta. Y esto se me olvidó decirlo en la reseña, pero uno de mis problemas con el libreto de Dinam es que cada vez que te dicen algo, tú puedes esperar que en una o dos escenas después esté la escena alrededor de eso que establecieron ya. Lo cual es bastante vago porque telegrafías el susto, y no es que está mal hacer eso de vez en cuando, pero fuera de Mary Point de Waite, todo lo demás en esta película está telegrafiado. Así que le está restando impacto a estas escenas. La introducción de Irene es interesante porque la ponen como, sí, ella es una persona bien creyente, como Lorraine, pero que tiene su propia idea de lo que es Dios y de lo que es la Biblia. Y eso fue bien interesante. Así que automáticamente lo hacen un personaje likeable, un personaje el cual tú creas una afinidad con este. Cuando ambos llegan a Romania es interesante porque conocen a Frenchie y creo que es una escena bien realizada de humor. Y son varias escenas. Así que cuando el padre Berg está poniendo las maletas en el carro, que por cierto la tablilla dice Balak, y el carro arranca y resulta que ellos van básicamente en caballo, pero nada, terminan llegando al convento y bajan al Ice House, que es donde Frenchie deja los suministros para las monjas, ya que estas no salen del convento como tal. Y ahí está el cuerpo de la monja Victoria, que fue la que solcó, y está sentado. Y Frenchie dice, yo no lo dejo así, mega Red Flag. Después, cuando entran al convento, se encuentran básicamente a la madre superiora, sentada, totalmente de negro, segundo Red Flag. Ellos se terminan quedando, Frenchie se va, tienen un encuentro con el espíritu de Victoria, que realmente es Balak. Y está la otra acá, pero como él está por las cruces, para, y él se da cuenta que, ok, mi teoría es cierta. Las cruces están aquí para mantener al margen a este ente. Y coge una cruz a otra escena graciosa. Mientras tanto, el padre Berg se levanta y empieza a escuchar a Daniel. En una escena anterior en donde están cenando, y es la única escena donde tienen la oportunidad de vomitar exposición. Digo, eventualmente hay otra escena donde está Irene comiendo con unas monjas, que son fantasmas. Y aquí revela que, como hace cinco años atrás, lo mandaron a hacer un exorcismo, y que él cree que se equivocó, y por culpa del murió este joven, que es Daniel. Y termina enterrado vivo. Lo cual, hacen un foreshadowing antes de esto, cuando ellos están enterrando el cuerpo de la hermana Victoria, y Irene ve las campanas, y le explican que antes hacían eso por si acaso enterraban las personas vivas. Lo cual, es curioso, porque recientemente vi la película de 1962 o 63, de Roger Corman, de Premature Burial, que básicamente trata sobre eso. Y hasta aquí la película va bien, porque está trabajando con miedos que las personas realmente tienen, que te enterran vivo. Eso es un miedo, o sea, son miedos reales. Por eso, si tú te pones a pensar eso, está tétrico, está fuerte. Y Irene logra enfocarse y rescatar al padre Berg. Y aquí la película corta de cantazos, y ellos nuevamente aparecen como si estuvieran llegando al monasterio, y le tuve que dar como tres veces para atrás a la película de esa parte, porque siento que faltó una escena entre medio, mínimo. Ya que, cuando desentierran al padre Berg, hay unos libros, casualmente, y aquí es donde empiezan las conveniencias estupidas de la película. En los libros, casualmente, él dice, ah, quizás estos libros me van a ayudar. Y en efecto, esos libros los terminan ayudando. Pero la película corta de cantazos, y es de día, y todavía la sangre está fresca, y es como que, ah, ahora vamos a donde la madre superiora. Básicamente, Irene va y se va con las monjas que son fantasmas. Esto es un filme que tiene un gran valor de producción, el escenario se ve muy bien, el uso de CGI está bien logrado, especialmente en lo que son fondos. Y es un filme con un gran diseño, ¿verdad?, de decoración, como dije. Esas son las partes que más me gustan de esta película. Lamentablemente, el libretón está 100% ahí. Y aquí es donde la película se empieza a sentir repetitiva, porque nuevamente vuelve a salir Daniel, de nuevo a 20 empiezan a salir monjas. Dicho eso, mi toma favorita de esta película está después de su segunda mitad, que es cuando Irene baja al pasillo con las cruces y neblina de la primera escena, y sale en batalla, esa escena está dura. El resto de la película están ahí de una escena de jumpscare a otra. En esta película hay zombies, al cual Frenchie le arranca la cabeza. Sé que tiene un shotgun, pero porque todo el mundo sabe que la mejor forma de derrotar a un demonio es la fuerza de shotgunazo. Hay una escena que está bien realizada, que es cuando las monjas están rezando, y como están todas las monjas vestidas de negro, y Irene vestida de blanco, visualmente se ve bien brutal, y después empieza a lacerar a Irene. Justo cuando llegan los demás, pues ella se lo arregla en menos de un segundo, y después la ropa está bien. Esto pasó en verdad, o dentro de la mente de Irene, imaginación de ella, que es la que hay, porque literalmente se lo hacen, y en una toma todavía está el traje todo chocante, y en la otra toma ya el traje está limpio, ni una gotita de sangre, ni una manchita de sangre. No se sabe si es real o no, pero son atacados por otro zombie. Por eso es que les digo, la película se empieza a sentir repetitiva aquí. Baja donde Balak, de la manera más estúpida posible del mundo, son separados, cada uno tiene sus respectivos jumpscares. La manera de Irene, pues Balak la posee, Frenchie va a rescate, la mejor versión de las enfermeras de Silent Hill, sin contar las enfermeras de Silent Hill. Balak lo tiene a su merced y está a punto de matarlo, y decide empezar a hablar de la nada, por algún tipo de razón, coge la escopeta bien badass, pero no lo mata. Al de Baja al enfrentarse a Balak, ellos buscan la reliquia con la sangre de Cristo, así que no sé cómo funciona ese objeto, porque Frenchie tiene la mano llena de sangre de Cristo, y se la pasa en la cara, haciendo que Balak salga de ese cuerpo. Y después Balak empuja a Irene y coja a Frenchie por la garganta, y fuera de cámara lo posee, cosa que nos enteramos al final de la película. Pero Irene cae en esta habitación inundada, el padre Berg intenta defenderla, pero Balak llega en otra escena de badass, Balak saliendo del agua, Sercene está en la madre, y después volando y atacando físicamente a Irene, por alguna razón Balak tiene un problema personal, que quizá de maneras retrospectivas hubiera respondido en Dynon 2, pero como que Balak quiere ver a Irene morir, y la está mirando y la está arcando, y no sé cómo, porque Balak la tiene ahí enfrente, no sé cómo, a Irene le da tiempo de abrir la sangre de Cristo, y metérsela a la boca, o romper, no sé, no sé cómo lo hizo, y pues le escupe sangre de Cristo en la garganta, y la película termina, al final nos revelan que Frenchie es Maurice, los actores y la dirección hizo un buen trabajo en esa escena, porque el guión no fue, y después pues se revela que el mismo personaje de The Conjuring, y por lo que tengo que decir de esta película, tras ver The Conjuring, ver a Naveo, Denon dos veces, y Denon 2, es que tiene una buena premisa, y un buen escenario, tiene un buen setup, tiene buenos actores, y personajes que funcionan, en una historia que no estaba 100% cocinada, en una edición que se siente apresurada, esta es la película más corta dentro del universo cinemático de The Conjuring, también la, si no me equivoco, la más criticada, pero también la más que hizo Chavo, con lo cual es curioso, así son las cosas, y, a pesar de que yo la puedo apreciar por lo que es, y que tiene un lugar importante en mi corazón, por lo que significa para mí, tengo que decir que en esta reseña, entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar a Denon, una, C, Han pasado cuatro años desde los eventos de Denon, ahora, en 1956, Balak, Frenchie, y la hermana Irene, regresan, en una nueva película, que supera, a la original, por un poquito, cronológicamente, la tercera película, a la fecha, dentro del universo cinemático de The Conjuring, y, la novena película, en estrenar de este universo, donde la hermana Irene, tiene que investigar, unas muertes, que apuntan, al regreso, de Balak, y a la vez, descubrirá, el origen de este demonio, y, algo de su pasado, esta escena de apertura, para mí, es, genial, perfecta, básicamente, es tensa, terrorífica, cuando el nene, está abajo, llevando, el vino, y tenemos este cuadro, de Santa Lucía, y de momento, esta bolita, vuelve a salir, porque, en las películas de The Conjuring, le gusta hacer eso, que el demonio, le devuelva algo, desde la oscuridad, y después, cuando el monaguillo, sube, a donde el padre, y está el agua bendita, quemándose, y de momento, vemos, a Balak, y se le prenden los ojos, brrrr, esa escena, está brutal, y la atmósfera es pesada, es gótica, me encantó, esa primera escena, y entonces, tenemos, a la hermana Irene, interpretada magistralmente, por Teresa Farmiga, no hay problema con eso, y entonces, está el personaje, de Reed Storm, Reed Storm, Storm Ray, que se supone, que sea de Luisiana, yo no le escuché, acento de Luisiana, es el personaje, más innecesario, ese personaje, no aporta nada, a la historia, y las poquitas, cositas, que justifican, su existencia, son cosas, que se pudieron, haber reescrito, y el personaje de Irene, lo pudo haber hecho, ella sola, porque básicamente, Irene se encuentra, alejada, del mundo, en este convento, en donde cuentan, casi como si fuera una leyenda, los eventos, que pasaron, en Dinón, sin saber que, ella, una de los cazadores, verdad, que se enfrentó, al demonio Balak, y de momento, llegan de, verdad, del Vaticano, y piden su ayuda, ya que, el padre, Berg, murió, entre medio de las películas, eso nunca me gusta, cuando lo hacen, pero, está bien, pues dijeron que murió, no lo hemos visto, así que, podría estar vivo, el punto, es que la mandan a investigar, unas muertes, de padres, sacerdotes, y monjas, con la sospecha, de que Balak, regresó, y por otro lado, tenemos a Frenchie, a Maurice, que ya sabemos, cómo va a terminar su historia, porque, lo revela, el principio de The Conjuring, que es la primera película, que estrenó de este universo, so, si esta película, se desarrolla en 1956, y los eventos, de The Conjuring, se desarrollan, a principios de los 70, todavía hay, un margen, de 14 años, en donde, quizás puedan hacer, hasta una tercera, y no, porque la historia, no está completada, esa es la realidad, la historia, cuando termina esta película, no está completada, y sigo pensando lo mismo, si bien The Conjuring 4, va a ser la última película, de The Conjuring, aún no sabemos, si las películas espinos, van a continuar o no, y vemos a Maurice, que está en este, internado, de niñas, y que, es amigo, de una de las jóvenes, Sofía, y que, quiere ser más que un amigo, de la mamá de ella, que es una de las maestras, que es interpretada, por una de las nenas de Narnia, la parte investigativa, de este filme, deja mucho, que desear, si, me gusta que siga teniendo, este elemento, de Resident Evil, en donde, de alguna forma, los lugares, apuntan al secreto, en este caso, es con, una ventana de cristal, que tiene una cabra, y cuando le da la luz, de cierta forma, pues, brilla de rojo, como si fuera un láser, eso es como si fuera un, rompecabezas de Resident Evil, de la misma forma, que hayan traído, otras reliquias, en esta película, me parece genial, siempre he dicho, que, si existen los demonios, pues, tienes que tener, el contrapeso, en cosas, verdad, cristianas, o, en cosas de ángeles, en cosas de Dios, con los que se pueda combatir, de una manera sobrenatural, que no sea solamente, de los humanos versus un demonio, esta película, logra ser ligeramente mejor, que Dinón, porque, está mejor dirigida, no por mucho, ahí me gusta más, la ambientación de Dinón, la uno, me gusta más, la atmósfera gótica, que tiene, en general, esta la sigue teniendo, pero es más, es más, es más londones, es más, esta, victoriana, con, esta escena, en calles, con mucha neblina, que no hace mucho sentido, que pasen, a menos que sean, las lamentos, visiones de, la hermana Irene, y, lamentablemente, la escena de, el puesto de revista, pues, sale en el trailer, sobre una de las mejores escenas de horror, pero yo no sé lo que va a pasar, así que, no tiene el mismo impacto, pero las que no salen, para mí, están en la madre, hay una escena, en la escuela, que, se abre una puerta, y vemos, el pasillo de la casa de los Warren, como viste, el está cool, pero, eso pasa en The Conjuring 2, The Conjuring 2, pasa, casi a finales de los 70, hay 20 años de diferencia, no hace sentido, y, obviamente, como estamos en un internado de niñas, pues, el bullying es parte de, y esas nenas, son unas hijas de puta, yo lo que quería, era que murieran, y de momento, al final, impalan a una, y yo dije, ah, que iban a empezar a matar a las nenas, estas desgracias, y no, a pesar de que les perforaron un pulmón, sobrevivió, hay una nena que hace los mandados, que asumo que es huérfana, una vez muere, a nadie le importa, no hacen mención de ella, es simplemente una escena de horror, que, no dudo, que fuera una escena que añadieran un rechute, para que la película tuviera más muertes, y más gore, está bien ejecutada la escena, sí, pero, es cuestionable, porque, nadie se da cuenta que ella desapareció, nadie la buscó, no hizo otros mandados, o sea, que es la que hay, nadie se preocupó, en serio, ya cuando llegamos a ese punto, está cool la escena, pero, los sustos para mí, dejaron de tener impacto, la cabra es Balak, al final de la película, o es que como, la hermana Irene, dejó de mirar, la ventana, cuando le está dando la luz, pues, salió el demonio, y Balak puede estar en dos lugares, a la misma vez, Stone Reed, su personaje, para lo que funciona, es para en el acto final, que estén pasando dos cosas, la película tiene buenos sustos, empieza súper bien, se mantiene, tensa y creepy, en su primera mitad, pero, en mi opinión, nada superó, esa primera escena, que es la que hay con Balak, con no matar al hermano Irene, con sus poderes, y tirarla del agua al agua, y hacerla canto, y decide quemarla viva, y ya cuando tú llegas a ese punto, del acto final de la película, si no estás pendiente, en verdad, no sé que estabas viendo, hay un par de veces en esta película, que, que yo quería mirar el reloj, no porque fuera, mala, o porque estuviera, aburrido, sino porque, la sentía innecesariamente lenta, es más que todo, porque para mí, el arco de la investigación, es demasiado conveniente, está mal desarrollado, es como que, la hermana Irene, está investigando, el monaguillo, lo vio todo, so, vamos a buscar el monaguillo, no, no vamos a buscar el monaguillo, vamos a registrar en el hotel, hay un problema con algo del hotel, déjame salir para afuera, usualmente, el nene está jugando, con un grupo de amigos, déjame hablar con él, Arne no me quiere responder, déjame seguirlo, se convierte en una visión, Balak la ataca, en esta visión, que realmente no es Balak, ella teniendo una visión, ella tiene una visión, sobre Santa Lucía, y después de eso, pues va a otro lugar, porque conoce a alguien, que quizás tenga información, de lo que quiere Balak, y esta persona, sabe exactamente, el origen de Balak, y lo que está buscando, y sabe exactamente, donde está Balak, y está a una hora de distancia, donde ella está, y justo esa misma noche, es que Balak, decide actuar, la película, es tan y tan conveniente, que se vuelve redundante, porque se vuelve, predecible, y ya cuando empieza, el último acto, más o menos, si prestaste atención, ya tú sabes, lo que va a pasar, porque están todas, las conexiones ahí, porque entonces, también la hermana Irene, está teniendo, flashback de su madre, y de los ojos de su madre, y el motivo de los ojos, es importante, desde que empieza la película, lo vemos, en el cuadro de Santa Lucía, y después dice, que Balak, está matando, a los descendientes, de Santa Lucía, porque esta, básicamente tenía, el poder divino, y sabemos que Irene, tiene habilidades, so, uno más uno es dos, hay elementos, que me gustaron mucho, obviamente, el diseño de Balak, y la monja, sigue siendo espectacular, a pesar que en esta, película, ella no sale, ni tres minutos, en esa forma, esa primera secuencia, de los roles, estuvo espectacular, y las próximas tres, siguen siendo efectivas, pero, van perdiendo impacto, el elenco, hizo un buen trabajo, menos, Reed Storm, o Storm Reed, I don't care, about her, Jonas Bluquette, como Maurice, slash Frenchie, sigue siendo, igual de likeable, que es la primera parte, y tiene más protagonismo, en esta película, y realmente, es él quien carga, el filme, en cuanto, a la parte emocional, un personaje, un poquito más complejo, a mí no me hubiera molestado, pero una película, solamente enfocada en él, lo que sí me gustó, del acto final, es que sin, estrujértelo en la cara, te enseñaron, el conflicto interno, de Frenchie, de Maurice, cuando va a matar a Sofía, y como él se aguanta, a pesar de que, verdad, Balak está en su momento, más poderoso, que hemos visto hasta ahora, en la franquicia, y, cuando la película acaba, hay dos cositas, la forma en que Irene, está aguantando, el crucifijo, se parece mucho, a la de Lorraine, y cuando, pues Maurice, tiene su final feliz, que sabemos que no va a ser así, porque vimos The Conjuring, y ella le da esta mirada, de preocupación, si le va bien económicamente, va a ver una tercera película, porque realmente, la historia de Maurice, no está terminada, pero, hay algo en este filme, que, me da, la sensación, de que van a tratar de, finalmente, hacer, lo que es lógico, y es convertir, a la hermana Irene, en Lorraine Warren, puntos por consistencia, ah, no se llaman iguales, se puede cambiar el nombre, lo vimos ya, esto en Annabelle, Janice, no se llama Annabelle, y se cambió el nombre, a Annabelle, y todo el mundo, pensaba que era Annabelle, y hay un precedente, en esta franquicia, para el universo cinemático, de The Conjuring, está buena, es de las mejores, está en el top, 5, el top 4, como película de horror, a los jóvenes, les va a gustar, pero si han visto, muchas películas de horror, como yo, esta es otra película, más, me gusta, porque me encanta, el diseño de Balak, sí, ciertos sustos, son brutales, sí, pero llega un momento, en donde, se siente, más de lo mismo, y en donde, en verdad, se siente, que ya he visto esto antes, en donde uno se divierte, viéndola, no es nada profundo, tiene elementos cool, la cinematografía, está súper cool, especialmente, en esa escena, más, es más, arcy-farsy, el valor de producción, está súper bien, de momento, te recuerdas Harry Potter, porque estás en un tren, y una película de Warner Bros, y, se siente Harry Potter-ish, en momentos, se siente más, una película de fantasía oscura, con escenas de horror entre medios, que una película, de horror, si este filme, no hubiera sido, dentro del universo cinemático, de Dick Conjuring, y no hubiera tenido Balak, ¿verdad? y no hubiera sido, una continuación, de, de una película, del 2018, y una novena entrega, dentro de una franquicia, que realmente, es la tercera película, dentro de la cronología, hubiera sido, un peliculón, y no es eso, es, una película, para todo público, entretenida, con buenos momentos de horror, con buenos actores, en la mayoría, con, un buen escenario, un buen setup, y, y un guión, que empieza bien, que establece todo muy bien, y que después, se va haciendo canto, mientras va pasando, y cuando termina, es satisfactorio, a medias, pero, a esta altura, que uno esperaba, este universo, cuando empezó, dije, diablo, esto va a estar brutal, y cuando terminó, fue como que, otra película más, dentro del universo, cinemático, de The Conjuring, y es por eso, que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, a The Numb, 2, 1, C, plot, The Conjuring 2, 2016, es la secuela, del filme, del 2013, The Conjuring, la tercera película, en estrenar en este universo, y la octava, en la línea del tiempo, a la fecha, la misma comienza, en 1976, donde los Warren, están investigando, el horror, Dami Tivir, y, donde, Lauren Warren, aparentemente, tiene su primera interacción, con, Balak, la monja, y si había una película, en este maratón, del universo cinemático, de The Conjuring, que yo quería ver, era esta, porque yo recuerdo, cuando la vi, en el cine, a diferencia, de la primera, que no la vi, en el cine, y lo impactado, que quedé con ella, y con James Wan, posa, e insidious, de verlo, hacer horror, a este nivel, y tras verla, sigo pensando, que es una de las mejores, del universo, no pienso, que es la mejor, que era lo que, yo pensaba, antes de verla, que era la mejor del universo, de hecho, la encontré, bastante melodramática, en algunas partes, pero no deja, de ser una película, fascinante, aunque, se queda bien corta, en comparación, con la primera, como dije, la película, empieza en 1976, pero tras el encuentro, con Balak, Lorraine, decide, verdad, alejarse, un poco, de esta vida, tan pública, y pues, el resto, de la película, se desarrolla, en 1977, específicamente, en Londres, en donde vemos, los eventos, de Enfield, que, si tú has visto, Ghostwatch, ambos están inspirados, en los mismos eventos, obviamente, las películas de The Conjuring, están basadas, en hechos reales, y al final, de la película, hacen algo, que siempre me ha encantado, que es ver, imágenes reales, comparadas, con la película, verdad, fotos, y personajes, y eso, me encantó, y, esto es una película, altamente entretenida, esto es una película, perfecta, para ver entre amistades, pareja, o sea, es una película, hasta incluso, para ver en familia, si le gusta el horror, porque, entretiene, quizás no está, al mismo nivel, de profundidad, de la primera, de The Conjuring, y al mismo nivel técnico, aunque, técnico narrativamente, me refiero, a esa manipulación, invisible narrativa, que tiene James Wan, en la primera, aquí se ve, un poco más artificial, y a qué me refiero, a los aspectos, de la trama, que son bien convenientes, que pasen, y que no se sienten, que fluyen, de una manera, orgánica, porque, porque aquí vemos, a Lorraine, que tiene, estas premoniciones, de que Ed, va a morir, y también, tenemos una secuencia, de mis favoritos, de la película, con Balak, en donde, básicamente, tiene una pesadilla, con Balak, y si te fijas bien, puedes ver el nombre, Balak, en el librero, tiene esos elementos, y tiene esta imagen, icónica, de Balak, en el pasillo, que la volvieron a usar, para Dinon 2, pero una de mis historias, de que, la hermana Irene, podría ser, Lorraine Warren, pues, es totalmente, eliminada, al ver esta película, porque, ella, le cuenta como que, la historia de ella, cuando niña, que su madre no la creía, y obviamente, pues, a la hermana Irene, pues, vimos en la segunda, de mión, que su madre, también posee, verdad, estos poderes psíquicos, y es su madre, quien los tiene, Toria, Debunk, yo todavía pienso, que a este universo, le faltan, dos o tres películas más, la cuarta de Dickon Yurin, que ya anunciaron, que viene por ahí, y quizás, una tercera de Dinon, estaría perfecto, esta película, de una manera, más eficiente, me hizo pensar, en Iron Man 2, sobre que hable, de películas de superhéroes, en una reseña, de una película de horror, me refiero, a que esta es una película, que intenta poner, muchas cosas, en la mesa, para expandir, la franquicia, de la misma forma, que la primera, puso a Annabelle, pero Annabelle, yo siento que fluye, de una manera, bien orgánica, dentro de la historia, de Dickon Yurin, y aquí pusieron, a The Crooked Man, pusieron a Dinon, más lo que está pasando, en la historia, y no siento, que fue de una manera, tan fluida, uno de los aspectos, que si me gustó, fue la parte más humana, de los Warren, y no me refiero, a los Warren verdadero, sino a esta versión, ficticia, de los Warren, y este peso, de la imagen pública, que ellos, ¿verdad?, tienen que enfrentarse, porque mucha gente, piensa que son charlatanes, y vemos, de cierta forma, que ellos no pueden, que ellos no pueden ayudar, a menos que, estén 100% seguros, que de verdad, hay una entidad, y la entidad de esta película, obviamente, fuera de Dinon, o sea, fuera de Valak, la entidad de esta película, me gusta, pero, para nada, tiene el mismo, el peso de la primera, siento una película, más débil, si siento una película, más, si vamos a decirlo así, realista, hasta que llega, su último acto, en otras palabras, vean Ghostwatch, Ghostwatch, es una película, que está durísima, si no lo han visto, solamente piensen, que esta película, estrenó en televisión, al horario, prime time, y que la gente, pensaba que estaba viendo, algo en vivo, y que era real, y Ghostwatch, cubre los mismos eventos, de este filme, de una mejor manera, me gustó el elenco, me gustó la dirección, o sea, esta es una película, que está técnicamente, bien hecha, pero, siento que, los, los elementos, de la trama, y como combinan, pues, no es que están mal, simplemente que son, están ok, no sé si intentan orgánicos, no hay, este flujo narrativo, orgánico, que hay en la primera, tampoco es, peor que Annabelle, para nada, ni, o sea, tampoco está al nivel de Annabelle, aquí claramente, James Wan demuestra, porque es uno de los maestros, del horror, porque tiene una secuencia, de horror, y recuerdo específicamente, cuando la vi, en el cine, que fueron bien impactantes, la, o sea, esos bits de horror, la escena del carrito, de bombero, volviendo al cuarto del nene, la escena cuando ella está poseída, y está haciendo la voz, verdad, del señor que murió, en la casa, las escenas con Balak, o sea, una película, que en ese sentido, sigue siendo efectiva, esto es como si estuviera, un VR, de horror, como si estuviera jugando, PT, o algo así, así se siente, tiene estos elementos, de Crooked Man, cuando sale, está en la madre, tiene estos elementos, que le hacen una experiencia de horror, divertida, más no la más profunda, del mundo, y si, uno se encariña con los Warren, y si, uno siente por los Warren, pero, hay un, un poquito forzado, voy a ser honesto, un poquito forzado, es bastante melodramático, es risible, en momentos, y, es una película, que yo creo que, su mayor defecto, es que, después de verla, por primera vez, no, no va a sentir, lo mismo, y, verdad, en el contexto del maratón, algo que sí siento, que es débil de la película, es Balak, y esto podría tener, una explicación, en el universo, tras ser derrotado, varias veces por la hermana, Irene quizás, no tiene todos sus poderes, pero en esta película, lo derrotan, tan fácil, pero, tan y tan fácil, sobre todo, si tenemos en cuenta, que un ángel caído, en Basadín Om 2, es simplemente, lograr indirse, el nombre de Balak, y ya, lo derrota, es un demonio, un poquito débil, en ese sentido, The Conjuring 2, estéticamente, una película, que se ve, perfecta, una película, que entretiene, el uso de CGI, eh, creo que el caso, que escogieron, fue uno bueno, pero, he visto películas, basadas, en este mismo caso, o inspiradas, en este mismo caso, que son mejores, vean Ghostwatch, una película, que la sigo considerando, buena, pero, pensaba, que era mejor, y es por eso, que entre lo bueno, lo malo y lo que, yo le voy a dar, una, B, y así, terminamos este video, si llegaste hasta aquí, te pregunto, ¿te gustaría ver, otra película de la monja? Si, no, quizás, si te gustó este video, considera ver el de Annabelle, y, antes de despedirme, quiero darle las gracias, a todos los Patreons, de CinePR, por apoyarnos, si quieres salir, en los créditos, de estos videos, pues hacerlo, dando tu donativo, en Patreon, eso nos ayuda, un montón, pero si no nos puedes apoyar, económicamente, con un like, un comentario, o compartiendo este video, eso es, una gran ayuda, este fue Mike, de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Suscríbete!